El excelentísimo y magnífico rector del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, padre del Miro Mateos, ilustrísimo señor don Enrique Castelló, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense y consejero académico de Ude Business School, señor don Pablo Martínez Echevarría, director general de Ude Business School, señor don José Antonio León, director de Comunicación y Relaciones Externas de Peugeot España. Profesores, alumnos, familiares y amigos, muy buenas tardes. Hoy, un año más, estamos todos aquí para celebrar este acto de graduación de los alumnos de los másters de la promoción de abril 2013-2014, los alumnos del MDAM, de Recursos Humanos, de Gestión Ambiental, Dirección Comercial y Marketing y Comercio Internacional. Hace un año exactamente, en marzo de 2013, si uno se va a una hemeroteca y coge los periódicos de entonces, se puede llevar un buen susto. La crisis económica seguía presente cada día que pasaba en todos los titulares de esos periódicos, en las tertulias que escuchábamos y al pie de la calle en las conversaciones de la gente. Hace un año que os matriculasteis y que seguro que muchos de vosotros lo hicisteis pensando en que una mayor formación os iba a ayudar a afrontar mejor esas dificultades que el panorama económico presentaba. Entonces, como digo, podíamos leer titulares de este calado. España tendrá 10 años más de crisis y una devaluación interna del 30%. Esto lo decía uno de los más reputados institutos económicos de Alemania y se publicaba en un diario español en marzo de 2013. Bueno, pues estamos en marzo de 2014 y hoy, que seguro que todos habéis leído el periódico económico, habréis visto noticias como que la confianza económica en España se ha situado en su nivel más alto desde el año 2007. Esto no lo digo yo ni lo dice el periódico, lo dice la Comisión Europea. Como sé que habéis leído el periódico hoy, el económico, también habréis visto que el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha dicho hoy mismo que la recuperación de la economía española ya es un hecho y se muestra convencido de que 2014 va a ser un año muchísimo mejor, donde va a volver el crédito, donde va a haber crecimiento y donde además cree que va a empezar a recuperarse el empleo. Evidentemente, todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero el escenario en el que empezasteis vuestra estancia en EU de Business School ha cambiado sin duda para mejor. Y además, vosotros hoy formáis también parte de esas buenas noticias que acabo de comentar. ¿Por qué? Porque creo que la sociedad económica cuenta desde hoy con profesionales altamente competentes y cualificados. Pero recordad, y siempre nos gusta hacerlo desde aquí, desde EU de Business School, que esta sociedad espera a profesionales que tienen una serie de valores que consideran que las personas son el centro de las organizaciones. Y en función de esos valores es como vosotros vais a actuar. No los que han generado la crisis económica, sino los que han provocado que se pueda salir de esa crisis económica. Recordadlo bien. A continuación, tiene la palabra don Pablo Martínez de Echevarría, que es director general de EU de Business School. Magnífico y excelentísimo señor rector del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, padre del Miro Mateos. Ilustrísimo señor don Enrique Castelló, catedrático de Economía en la Empresa de la Universidad Complutense y consejero académico de EU. Señor don Óscar Zaperro, director académico de EU. Señor don José Antonio León Capitán, Vircom de Peugeot España. Profesores, alumnos, familiares y amigos. Muy buenas tardes. En primer lugar, os quiero dar a todos la enhorabuena. Hoy estáis aquí, en el Centro Universitario del Escorial, recogiendo uno de los muchos frutos académicos de vuestra vida, que llega después de un año de esfuerzo, sacrificios, dedicación y estudio. Hoy sois todos mejores profesionales, personas más maduras que hace doce meses. Por eso, os quiero felicitar a todos. Hoy, todos somos más que ayer. Vosotros y nosotros. En segundo lugar, os quiero dar las gracias. Gracias por habernos ayudado a ser mejores, porque con vuestras felicitaciones y con vuestras sugerencias de mejora, nos habéis ayudado a potenciar aquello en lo que acertábamos y a mejorar aquello que no hacíamos bien. Ahora, como alumnis que sois, como antiguos alumnos, debéis seguir ayudándonos, como quien cuida de algo propio, pues EUDE ya somos todos. Y entre todos tenemos que contribuir a que EUDE crezca en calidad, excelencia y prestigio. Quedamos a la espera de vuestras ideas para alcanzar estos objetivos. En tercer lugar, quiero mostraros mi admiración y respeto, porque hoy tengo ante mí y ante estas autoridades académicas a los líderes del mañana, a los responsables de que la economía global vuelva a recuperar el esplendor y el dinamismo que la crisis económica y financiera se ha llevado. Está todo por hacer y todo por reconstruir. Se podría pensar que no es el mejor momento para salir al mercado laboral, pero creo que, como ocurre cuando estamos en tiempos de huracanes, hay personas que se refugian y se ponen a salvo y hay otros que aprovechan y construyen molinos de viento. Creo que hay grandes oportunidades en los momentos de crisis y os animo a buscarlas. Os animo también a que todo esto lo cimentéis sobre unos valores basados en el respeto, la ética, la solidaridad, la eficiencia y la excelencia. Por tanto, reitero mis felicitaciones, mi agradecimiento, mi admiración a vosotros, los líderes del futuro. Ánimo a por los molinos de viento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Martínez Echevarría, director general de UD Business School. A continuación tiene la palabra nuestro invitado de honor y padrino de este acto, José Antonio León, que es director de Comunicación y Relaciones Externas de Peugeot España. Deciros de José Antonio, me lo han soplado antes de venir, que él es un vivo ejemplo de cómo un ingeniero cuadriculado se puede convertir en un ejecutivo reputado gracias a un máster, en este caso un MBA. Bueno, pues él lo ha conseguido y está aquí para seguro daros muchísimas claves de ese futuro profesional, como lo habéis estado viendo en estos últimos 12 meses. y creo que escucharle para nosotros es un lujo, no solo por la multinacional a la que representa, sino por la capacidad de trabajo que sencillamente, bueno, pues los resultados empresariales lo demuestran, tiene nuestro invitado. Os pido un aplauso para él antes de que sus palabras. Magnífico y excelentísimo señor rector del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, padre Edelmiro Mateos, ilustrísimo señor don Enrique Castelló, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense y consejero académico de EUD Business School, señor don Pablo Martínez Echevarría, director general de EUD Business School, señor don Óscar Zapero, director académico de EUD, profesores, alumnos, familiares, amigos, buenas tardes. Gracias en primer lugar a EUD por esta invitación, es para mí un placer, un honor, un orgullo poder compartir con vosotros, con ustedes, estos minutos. Yo hace una década estaba sentado ahí, no en este sitio porque lo hice en Sevilla, en una universidad, en una escuela de negocios que se llama Santelmo, y estaba con una toga de otro color, pero parecida a la vuestra, y reconozco que es un momento que nunca olvidaré, que todavía lo tengo en la cabeza, y que simplemente os animo a que aprovechéis el día de hoy, porque es un día que nunca olvidaréis. Los mejores comunicadores no serán los que mejor hablen, sino los que mejor escuchen. Esta frase la dijo Steve Jobs. Es una frase que me gusta especialmente porque antes de descubrirla, yo ya aplicaba esta filosofía a mi trabajo. Siempre he tenido la sensación de que como receptor de la información se saca mucho provecho. No soy mi amigo de dar consejos, pero cuando te das la oportunidad, como hoy, de hablar delante de una audiencia formada por personas que están, que estáis, muchas de ellas, en ese punto de inflexión que separa el fin de la formación académica del inicio de la incorporación al mundo laboral, a uno le entran unas ganas irresistibles de hacerlo. Y es irónico que primero afirme que me gusta más escuchar que hablar y que ahora me ponga a dar un discurso, que es quizás una de las formas más egoístas de comunicación. Y es muy irónico que no me gusta dar consejos y comience repartiéndolos. En realidad, a lo largo de mi carrera me han dado muchos consejos y muchos de ellos me han sido de gran utilidad, tanta que me han permitido llegar hasta aquí y poder hablar delante de talentos del futuro, del presente casi diría yo, como sois vosotros. Sin embargo, no me he encontrado tanta gente que haya sido capaz, lo suficientemente valiente, de decirme, José Antonio, te has equivocado en esto, en esto y en esto. Como si algo no quiero es acabar siendo un gurú antes de dar consejos, en general prefiero dar anticonsejos, que mejor me ha ido, es decir, anticonsejos para que impidan los antifracasos. Estamos en una etapa en la que el paradigma laboral está cambiando. Ahora hay tendencia a poner en valor los emprendedores, incluso hay campañas de publicidad al respecto. No os puedo aconsejar que seáis empresarios, porque yo no lo soy. Lo que sí soy es un enamorado de mi profesión. Y es lo mejor que os puedo decir. Enamoraos de todo lo que hagáis. El amor en el trabajo no se basa en hacer una presentación PowerPoint, con 50 transparencias, que aburre a toda la sala de reuniones. No se trata de hacer un Excel con infinidad de fórmulas, matemáticas, gráficos, resultados, tendencias. Quizás es porque soy un adicto al trabajo, o como ahora decís, o se dice un work alcohólic. Pero ahora, para mí, estas sensaciones que salvo mi mujer, mi hijo, y muy lejos, mi equipo de fútbol, que es el Betis, nada me gusta más que lo que hago. Por cierto, que vaya lección, ¿qué hice cuando era chico? En esta época de la tamanida crisis, en la que hay gente desesperada por conseguir un puesto de lo que sea, que yo hable de amar el trabajo puede parecer de chiste. Pero creo sinceramente en esa idea, en la de aplicar la locura bien entendida a todo lo que se hace. En mi caso, no hay nada mejor que ir de compras con mi mujer, aunque odio con toda mi alma ir de compras. Del mismo modo, que no hay nada mejor que picar datos en Excel, aunque tengo que reconocer que no es precisamente lo que no me guste. Pero cuando lo hago, pienso que es lo mejor que me podría estar pasando. Solo así consigo aplicar la máxima calidad a lo que algunos dicen que es la profesión más bonita del mundo. La de contar historias. Por eso, me gustaría hablar de la comunicación, que es el campo en el que desarrollo mi carrera y en el que soy un experto aprendiz, por supuesto. Porque, independientemente de vuestro futuro profesional, de vuestras áreas de especialización, con el tiempo he descubierto que la comunicación va más allá de enviar una nota de prensa a un periodista. La comunicación lo engloba todo. Está en la espina dorsal de la gestión de la empresa. Y por eso el director de comunicación del siglo XXI es un estratega y un gestor. Fijaos, quizás por ello, no solo hay periodistas al frente de estos puestos. Solo un tercio del total de directores de comunicación de las empresas españolas son licenciados en periodismo, según datos de DIRCOM de 2010. Y, curiosamente, otro tercio lo ocupan personas con un máster como el que hoy habéis cruzado o como el que hoy finalizáis aquí. Por tanto, la comunicación es uno de los valores más importantes de las empresas y, en general, de la vida de las personas. Cuando antes hablaba de poner amor a todo lo que hacemos, quizás muchos habéis pensado que como filosofía está bien, pero que no deja de ser una frase vacía de otro listillo que viene de gurú. Y ya he dicho antes que en absoluto me considero, porque no creo que pueda hacerlo además, un gurú. Por ello, si no sirve el consejo del amor, por lo menos intentaré que el de la importancia de la comunicación sí os sea de utilidad y lo llevéis hoy dentro de vosotros. Una de las primeras cosas que aprendí cuando comencé la carrera que me ha llevado a ser director de comunicación de Peugeot es la importancia del titular del que hablaba antes vuestro compañero. Y con eso me he quedado siempre. Lo aplico en los comunicados que lanzamos, como es lógico, y lo aplico a todo lo demás. En el momento en que descubrí la utilidad de un buen titular, aprendí también su efectividad. Estamos acostumbrados a ejecutar, ejecutar, a pensar y a ver solo el corto plazo, los árboles que no nos dejan ver el bosque. Por eso, antes de nada, preferir pensar ¿qué quiero que cuente el periodista? Esta pregunta también se puede adaptar a vuestra vida profesional, en múltiples situaciones. ¿Qué quiero lograr en esta reunión con mi jefe? Si es un aumento de sueldo, que lo pediréis, seguro, déjale claro en una línea por qué te lo mereces. Si consigues que tu objetivo se convierta en mensaje y que tu mensaje sea certero, llegará a tu receptor. Y esta realidad se puede aplicar a todo. Cuando redacto mi currículum, no debo centrarme en los sitios en los que he calentado la silla. Debo centrarme en la huella que he dejado en esa silla. Debo centrarme en cómo mi paso por la empresa anterior ha supuesto un cambio positivo para la misma. Si voy a una entrevista, aunque mi objetivo es elaborar un puesto de trabajo porque lo necesito para conseguir dinero, mi mensaje debe ir enfocado a cómo puedo crear valor en la empresa. ¿Y cómo conseguir comunicar todo esto? Para ello, me gustaría hablar de comunicación bajo mi experiencia profesional y en el sentido más amplio. Partimos del hecho de que la eficacia del modelo de comunicación integral de una empresa determina su versatilidad en su contexto económico, político, social y económico. Cabe preguntarse, por tanto, cuál es el modelo ideal en este momento. Tiempo atrás, las marcas se manifestaban solamente a través de su oferta de producto, en mi caso de los coches, de sus acciones de marketing, eventos, patrocinios o competición, en mi caso de Carlos Sainz, que corre al Dakar, y de sus acciones corporativas. Hoy en día, hay nuevos factores que tienen una enorme importancia a la hora de seducir al consumidor y que se resumen en una palabra. El afecto. Esta semana, Mark Zuckerberg decía al respecto de la compra de Oculus que su misión es la de hacer un mundo más abierto, más conectado, que Facebook está obligado a dar respuestas a personas que se preocupan por otras. Pongamos entonces el ejemplo de Facebook, aunque hay otros. Que un usuario de esta red social comparte una bonita imagen, una cita célebre o una noticia para debatirla con los amigos es la excusa, la moda. Lo que hay de fondo es una cuestión de afecto. Da que pensar que a Facebook acceden humanos, personas humanas, que se preocupan por otros. No deja de ser lo mismo que una empresa. Personas que trabajan con personas. Y es a su vez lo que debería ser una empresa. Personas que se preocupan por personas. Pero ¿cómo se mide este afecto? El amor, que decía antes. Para un ingeniero de formación, como decía antes, el mayor reto al que se puede enfrentar la comunicación hoy en día es hacer tangible la reputación de la empresa. Convertir en número toda esa presencia en los medios, portadas de revistas, páginas de periódicos, menciones en Facebook, me gusta en Twitter. Esto es posible y llevamos años haciéndolo. Pero esto último, en mi experiencia profesional, y si considero que es relevante, porque hemos conseguido llevar a números una experiencia informativa. El reto está ahora en medir también el cariño que despertamos en las personas. ¿Cómo medimos este cariño que despertamos en las personas? Conseguirlo y lograr el equilibrio entre esa parte tangible que decía de pasar a números, nuestra repercusión en los medios, y esta percepción del consumidor, diferencia al buen comunicador del resto. Y como defiendo que la comunicación es de utilidad universal, lograr hacer tangible el afecto diferenciará al excelente profesional del buen profesional o del profesional a secas. Hacer tangible el afecto. ¿Cómo lo detectamos este afecto? En mi labor como DIRCOM de Peugeot nos fue sumamente útil darnos cuenta que debíamos conseguir que las personas percibiesen que son nuestro centro de interés de verdad y sin matices. Es así como conseguimos formar parte de sus vidas y entonces, solo entonces, el componente emocional no solo será medible sino también palpable por todos. Poned siempre a las personas en vuestro centro de interés en todos los ámbitos de vuestra vida profesional y personal si queréis. da igual el sector al que os dediquéis da igual el punto en la cadena de valor en que desarrolléis vuestras funciones al final de la misma siempre hay una persona no pongáis etiquetas da igual que estéis delante de un responsable de recursos humanos de un director general o si eres jefe de un equipo y te estás dirigiendo al último becario que se acaba de incorporar. Tu audiencia siempre es en definitiva una persona con intereses con miedos e inquietudes si consigues satisfacer sus necesidades conseguiréis vuestro objetivo. En este punto el momento de nuestra sociedad en el que nos encontramos es muy significativo para entender cómo se desarrollan las relaciones humanas y la de las marcas con las personas. En mi caso y vuelvo a la comunicación hasta hace unos años mi trabajo como responsable de comunicación era o se reducía a relacionarse con los medios con los periodistas. Estas relaciones tenían que ser como dicho gráficamente los pórticos que sujetan o los pilares perdón que sujetan un pórtico ni muy cercana ni muy lejana. Es decir responsable en el ejercicio de nuestro mutuo de responsabilidad o compromiso social y a la vez empática personalizada bidireccional y sobre todo basada en la confianza. Pero un día esto que antes solo se hacía en esa relación marca periodista pues un día cambió el paradigma y ese tira y afloja con la prensa con los periodistas ya no servía. Fue ahí cuando se hizo evidente que la comunicación es precisamente el arte de llegar a las personas. de emocionarlas de satisfacerlas antes sabíamos que una persona al final de la línea o sea antes sabíamos que había una persona al final de la línea pero pensábamos que era un ente abstracto ahora sabemos que está ahí porque vemos sus pies en la playa en vacaciones o notamos casi literalmente casi instantáneamente su enfado cuando no le gusta un producto que le hemos vendido cuando su peujot no le convence. esto por cierto no suele pasar pero bueno os cuento un ejemplo el miércoles anunciamos en París que Carlos Sainz que algunos conocéis piloto con muchísima historia en España y en todo el mundo va a correr con Peugeot en el Rally Paris-Dakar el año que viene hicimos una campaña como es lógico de comunicación multimedia y bueno hubo una serie de comunicados de tweets y uno ponía una foto de Carlos conmigo y ponía Peugeot y dir con Peugeot bueno pues hubo una persona que me puso un tweet lo tengo aquí y ponía J. León Capitán por favor quiero ser tu amigo sígueme o sea esto sí lo hizo media hora después yo estaba en París o sea veis la bidireccionalidad ¿no? ya no es solamente estar de brazos cruzados el nuevo entorno digital está cambiando nuestra forma de trabajar y nos está presentando las mayores oportunidades realmente ya como decía antes no solamente enviar un mensaje y quedarse con los brazos cruzados ahora por fin podemos escuchar y debatir en tiempo real yo podría haberle respondido de hecho no lo he hecho todavía por cierto con las ventajas e inconvenientes que eso tiene en mi opinión tiene muchas más ventajas que inconvenientes los triunfadores de esta era no serán aquellos que presuman de crear necesidades para luego simplemente satisfacerlas no los mejores comunicadores tampoco serán los que mejor hablen sino los que mejor escuchen esta frase es y los que tengáis buena memoria ya he estado atentos al principio lo recordaréis es la misma con la que empecé el discurso ¿verdad? dije que es de Steve Jobs es de él es mentira no es de él mentía es una frase que no sé dónde escuché pero que me gusta mucho sin embargo y volviendo a consejos hay una regla no escrita que aconseja empezar un discurso o una conferencia con una frase célebre seguramente cuando escucháis Steve Jobs pues ahí me pasa automáticamente salta como resorte pensamos si lo ha dicho alguien que ha supuesto tanto para la humanidad a lo mejor tiene razón no es mi intención menospreciar a Steve Jobs yo soy un Apple fanático todo lo contrario es un guiño que eso he hecho para que quede todavía más claro el mensaje que os he intentado transmitir escuchad siempre escuchad siempre cuando empecé a trabajar en este campo me dijeron que antes de escribir hay que leer mucho ojalá me hubiesen dicho que antes de eso hay que escuchar todavía más y si hasta ahora he defendido el poder de la escucha ahora tengo que defender el de la palabra hace unos meses leí que el director general de Virgin Australia se levantaba los domingos a las 3 de la mañana para responder e-mails bueno yo lo hago a las 7 pues bien se consiguen más KPIs esto es un término marquitillano con una conversación productiva alrededor de un café o con una cerveza que con miles de mails con reuniones institucionales ceremoniosas como dice mi amigo Álvaro González Alorda en su libro The Talking Manager nos jugamos la vida en las conversaciones que tengamos aprovecharlas y abusar de las conversaciones menos mail y más conversación vuestro mejor aliado en la empresa no será el powerpoint no lo olvidéis en la mía me lo tienen prohibido sino otras dos palabras sentido común las grandes ideas son las más simples es más fácil llegar a la persona emocionando que haciendo grandes eventos cortando la castellana para hacer un desfile de elefantes y peyote encima no no hace falta aplicad lo mismo en el día a día las grandes revoluciones que tenéis que hacer todos en vuestro trabajo para que podáis ser líderes en vuestros trabajos revolucionar día a día vuestros equipos vuestras oficinas vuestros matier vuestro sector siempre hay que revolucionar esto muchas veces llega simplemente observando vuestro alrededor no sigáis ninguna regla incluso aquellas que os aconsejan no seguir reglas y por supuesto siempre en el sentido figurado tan solo tened en cuenta que en todo lo que hagáis en todo lo que hagáis todo son personas hablando con personas muchas gracias y mucha suerte muchísimas gracias José Antonio León de Ircom de Peugeot España al que yo creo que deberíais atribuirle ya la frase los mejores comunicadores son los que mejor escuchan yo creo que ya se la podemos atribuir para que el próximo año presente el evento quizás pueda empezar con esa frase creo que además os ha dado una clase magistral en la que no solo os ha hablado de comunicación sino que os ha hablado de cómo están conformadas hoy en día las empresas del siglo XXI no solo los departamentos de comunicación sino todas las áreas ejecutivas entroncadas en torno a ese valor fundamental que es el de la comunicación es una pena que no tengáis para apuntar porque ha sido una clase magistral la verdad la que nos ha dado pero bueno es momento ahora de oír a los verdaderos protagonistas de este acto y de este día que sois vosotros los alumnos esos futuros líderes de esta sociedad económica que hoy vais a recoger como ha dicho Pablo Martínez de Echevarría uno de los muchos frutos de vuestro esfuerzo académico y en vuestro nombre va a hablar un compañero vuestro al que voy a citar y ya invito a subir que es Jesús Enrique González Sotelo del Máster en Dirección Comercial y Marketing Muy buenas tardes estimadas autoridades académicas profesores familias amigos y compañeros es para mi un honor poder estar al frente de este maravilloso grupo dando unas palabras en representación de todos las cuales están llenas de recuerdos y vivencias quisiera empezar con una frase de Albert Einstein desearía hacer algo grande y maravilloso pero sé que debo empezar por hacer las cosas pequeñas como si fueran grandes y maravillosas ¿quién de ustedes tenía claro estudiar un máster después de recibir el título de su universidad? ¿quién se imaginaba que estaría estudiando tan lejos de casa? ¿quién sería capaz de sacrificar algo para lograr sus objetivos? todos los aquí presentes tenemos algunas cosas en común en primer lugar todos tomamos la decisión de estudiar un máster en Madrid somos latinoamericanos y aunque algunos españoles estudiaron con nosotros me atrevo a decir que se han convertido un poquito en latinos todos hablamos el mismo idioma pero no la misma lengua ya que existen pequeñas diferencias por ejemplo aquí en España al líquido que suelta la carne le llaman jugo en latinoamérica le decimos jugo a lo que aquí le llaman zumo otros me dijeron que el zumo pontífice mande la religión y yo siempre creí que un zumo era un gordo que pelea en Japón deseo hablar sobre sacrificios puedo decir que todos aquí hemos tenido que hacer algunos hemos dejado nuestras familias nuestros hogares y algunos amigos algunos hasta su pareja hemos dejado ese empleo que tanto tiempo y esfuerzo nos llevó a conseguir hemos dejado nuestra ciudad nuestros lugares favoritos nuestra comida tradicional y un sinfín de comodidades sin embargo hace un año llegamos a Madrid una ciudad desconocida que poco a poco nos fue conquistando caminando por sus calles paseando por sus parques y disfrutando de sus plazas y terrazas en verano adentrándonos en un sinfín de kilómetros de vías de metro y rutas de autobuses asombrándonos con sus monumentos esculturas e historia escondida en cada esquina conquistando nuestros paladares con su gastronomía y vinos cultivándonos con sus principales atractivos turísticos sus fiestas y festivales donde lo que sobraba era ambiente comida y principalmente tradición por algo escogimos Madrid para estudiar un máster para aprender de profesionales mediante sus conocimientos y experiencias a través de las tareas presentaciones y casos a resolver utilizando nuestro sentido común desarrollando la crítica la capacidad de análisis y aumentando los conocimientos los debates y discusiones eran influidos por nuestras nacionalidades aprendiendo de economía política y cultura con un toque de sociología de diferentes países pero de lo que hemos aprendido más adicional a lo que Euda estableció en los programas de estudios es de las experiencias conocimientos y talentos de cada uno de ustedes piezas únicas del máster conocedores e intérpretes inéditos libros abiertos de contenido interlocutores de su país y cultura pero sobre todo aventureros colegas acompañantes y amigos gracias a Madrid y a EUDE no solo hemos aprendido de marketing de administración de empresas de recursos humanos de ambiental o de comercio internacional hemos aprendido de las culturas y tradiciones de diversos países ya que nos hemos conocido pero también nos hemos conocido a nosotros mismos lo que queremos ahora y lo que queremos lograr en un futuro compañeros o mejor dicho familia EUDE les deseo lo mejor de las suertes en sus nuevos caminos proyectos y objetivos recuerden que sin sacrificio no hay éxito ya hemos hecho el sacrificio ahora solo nos queda el éxito felicidades a todos gracias apuntad ese nombre Jesús Enrique González Sotelo ya todos sois profesionales ahora sois vosotros los que tenéis que enseñar a otros a los que vienen detrás de vosotros que es lo que habéis aprendido pero bueno es momento ahora por supuesto de escuchar a la contraparte que hace del todo de EUDE al representante de ese claustro de profesores y por extensión a todos los que formamos parte de esta escuela de negocios vamos a recibir también con un aplauso a Paolo Lombardo profesor y director de contenidos y tutorías de EUDE Business School si las gafas no soy nadie en primer lugar buenas tardes excelentísimas autoridades tanto del Real Centro Universitario Escorial María Cristina como de EUDE Business School colegas profesores profesoras estimados estudiantes y ustedes chicas ustedes chicos este familiares amigos y todos los que hoy aquí nos acompañan primero que todo daros las gracias por darme la oportunidad en representación de las profesoras y los profesores que conformamos el claustro académico de permitiros acompañaros en este acto solemne de entrega de los títulos de máster correspondientes a los diversos programas en los que vosotros alumnas y alumnos de EUDE os matriculasteis hace unos meses y que hoy formalmente culmináis de manera exitosa muchas son las sensaciones que vivimos los que aquí estamos cuando se nos convoca y participamos en un acto como este y tal como lo decía el profesor León a mí me ocurre exactamente lo mismo cada vez que vengo a este acto recuerdo mi experiencia probablemente un poco más de 10 años la penúltima vez y la última hará unos 4 o 5 porque allí estaba yo donde estáis vosotros ahora con mis compañeros y con mis compañeras con mis amigos y con mis amigas palpitando sintiendo disfrutando con el hecho de recibir un título que significaba la culminación de un ciclo el del estudio continuo pero que de ninguna manera significaba al haber alcanzado mis metas personales y profesionales porque creo firmemente que esto no es más que una parada este las metas tienen que continuar y hay que seguir y como docente de EU de Business School siento cuando os veo sentados ahí con vuestras togas y vuestros birretes y vuestras becas vuestras sonrisas y vuestras mejores galas con todo lo que sois y lo que queréis ser un orgullo muy grande por haber tenido la oportunidad junto con el resto de mis compañeros de haber sido vuestro acompañante durante este año académico siempre comento a mis alumnos y vosotros lo sabéis que en este máster y en cualquiera en la que yo participo yo nunca enseño porque yo vengo a aprender porque creo firmemente en el hecho de que los papeles que nos toca desempeñar en un proceso formativo tienen que trascender respecto a nuestros roles hoy toca dar por finalizada una etapa pero lo importante es el futuro porque son vuestros sueños y anhelos esperanzas y quereres los acompañantes imprescindibles de todo lo aprendido y con estos materiales debéis ser los arquitectos de vuestros nuevos diseños vitales nada termina hoy sino que por el contrario empieza otro ciclo formalmente el de la profesionalización porque ahora toca demostrar frente a las personas que queremos a los compañeros y compañeras de trabajo frente al mundo que somos capaces de poner en práctica nuestras recién adquiridas habilidades y destrezas de cara a la consecución de nuestros objetivos profesionales vuestro mérito además tiene mayor calado porque el máster compite con la vida misma que cada uno de vosotros tiene con la familia el trabajo las aficiones la práctica deportiva y como un psicólogo venezolano que tiene 10 años en España muchos de vosotros si lo conozco perfectamente habéis renunciado a alguno de ellos voluntariamente para hacer sitio a la formación junto con la soledad que representa estudiar por largo tiempo en muchos casos lejos de la intimidad del hogar teniendo que crear nuevos lazos aprendiendo nuevas costumbres y formando nuevos hábitos debéis sentir un profundo orgullo por ello y sobre todo hacer que vuestro entorno conozca vuestros logros no olvidéis que el mundo profesional que os espera no va a tomar en cuenta los títulos que tengáis sino que os va a apreciar por las diferencias por el valor diferencial que cada uno de vosotros tiene posee porque así es el mercado de trabajo en la actualidad es decir el mercado valora de manera muy marcada el impacto que cada uno de nosotros tiene en una profesión y sobre todo recordad que son nuestros valores personales los que permitirán hacer de este un planeta mejor quiero agradecer a vuestros familiares y amigos tanto los que hoy acompañan en este recinto como desde los que están lejos y os piensan y os sienten haberos ayudado a que vuestro camino durante estos meses culmine de esta manera así que os pido a vosotros chicos chicas que sepáis que ellos son vuestros primeros fans y que estáis comprometidos con ellos doblemente por vosotros y por ellos nosotros los profesores que a los que hoy represento junto al equipo profesional y humano de tutoras y tutores asistentes técnicos y demás personal de EUDE Business School hemos intentado siempre poner a vuestra disposición nuestro mejor conocimiento y saber hacer para que vuestro paso por esta escuela de negocios haya culminado con éxito no lo dudéis os extrañaremos casi nunca por lo malo sino por todo lo bueno que nos habéis dado finalizo mi intervención y en nombre de todo el equipo académico de EUDE Business School os doy las gracias por permitirnos estar con vosotros los profesores existimos por el mero hecho de contar con alumnos y alumnas como vosotros os felicito y os deseo los mayores logros y éxitos profesionales recordando que sois vosotros quienes dais sentido al trabajo que hacemos en esta casa sed buenos profesionales y mejores personas muchas gracias muchísimas gracias paulo lombardo tutor y director de contenidos de EUDE Business School refleja con sus palabras la empatía que ha habido entre profesores y alumnos de esta promoción que hoy y ahora está a punto de recoger sus títulos sin duda alguna de las promociones venideras pues como digo es el momento importante por fin ya podéis recoger recoger vuestro título lo vais a hacer de la mano del padre del Miro Mateos y de Pablo Martínez Echeverría vamos a ir ahora nombrando uno a uno máster por máster o no si quieres vale comenzamos por los alumnos del máster blend y a distancia que han realizado el de dirección comercial y marketing Evelyn Susana y el de administración y dirección de empresas Félix Pastor un aplauso para ellos y del máster en gestión ambiental Ana Regina Márquez Lacayo Arturo Masegosa Botella Carlos Enrique Espinoza Sulbarán Daniela Carilin Vera Parra Ernesto Francisco Aguirre Ruiz feo Aplausos 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 a póns Estefanía Rosaliz Ceballos, Gala García Prieto, Gisela Andrea Bolaño Tavera, Francisco Javier de Nova de la O, José Ernesto Chacón Bravo, Caterin Joana Rodríguez Pava, Paola Luciana Olcese Mori y Sue Molinos Palomino. Ellos completan el máster en Gestión Ambiental. Es el momento de los titulados en la Dirección de Recursos Humanos. Empezamos por Blanca Velázquez Lenz. Carlota Galván Ramos. Carmen Mayumi Inukai Almenara. Erika García Torrejón. Gloria Estela Viveros Ledezma. Isabel María Hidalgo Casasus. Jessica González Fernández. Jesús Casado Sánchez. Juan Manuel Álvarez Gil. Marienroldán Ramírez. María Luisa Miranda Navarro. Raúl Rodríguez Labarado. Raúl Rodríguez Labarado. Estefany Rubatino Salomón. Estefany Rubatino Salomón. Un aplauso para esta promoción. A continuación los titulados en Dirección de Comercio Internacional. Comercio Internacional. Carlos Eduardo Herrera Hernández. Carolina Herrera Hernández. Cosme Francisco Enrique Llevano. Edwin Enrique Solórzano Castillo. Edwin Enrique Solórzano Castillo. Eligio del Carmen Correa Estrada. Humberto Daniel Laguna Palomares. Juan Luis Seco Regules. María Gracia Meza González. María Gracia Meza González. María Isabel González Blanco. María Isabel González Blanco. Y cierra el Máster de Comercio Internacional. Melisa Isabel Tobar Uyoke. Un aplauso para esta promoción. A continuación van a recoger su título los graduados en Dirección Comercial y Marketing. Bárbara Gabriela Esforcina Avilaúd. Beatriz María Alfaro Elizondo. Brian Cristian Cuello Medrano. Carolina Bedoya Escobar. Donaldo Álvaro Domínguez Argeñal. Froylan Caballero Reyes. Gabriel Alonso Cárdenas Barrera. Guillermo Tena Plaza. Héctor Hugo Arellano Arceo. Jaime Daniel Espaillat Marión Landais. Llanet Sionara Maciel Sánchez. Jesús Enrique González Sotelo. Jorge Alejandro Góchez Forero. José Luis Alonso González. Juan Sebastián Fajardo Díaz. Laura Cubillos Murcia. Laura García Guerrero. Y Laura García Lizarazo. Laura García Lizarazo. Marcos Felipe Burgos Ramírez. María Camila Gutiérrez Rivera. María Corina Zamora Colmenares. María Elena Morales Morales. Nancy Cristina Hernández Lavaire. Oirismar Quintero Carmona. Sebastián Giraldo Pineda. Sebastián Giraldo Pineda. Tais Gabriela Torres Rosales. William Garcés Castro. Un aplauso para la promoción de Dirección Comercial y Marketing. Martín. Y vamos a cerrar la entrega de títulos con los titulados. con la promoción del MBA del Máster en Administración y Dirección de Empresas. Ana Lucía de María Lateulade. Andrea Daniela Arca Sancelini. Andrés Caicedo Raffo. Carlos Andrés Ramos Castillo. Carlos Giovann Lepe Meneses. Caterin Gómez Cardona. Daniel Alexander Sosa Villamizar. Diana Lisset Mora Vargas. Diana Paola Bonilla Bonilla. Emilio Jesús Moreno Calderón. Esteban Alfonso Araya Araujo. Estefanía Velásquez Hoyos. Gabriela Hayek Ruoco. María Gabriela León Freire. Gema Lieveneiner Palomino. Gisela Hernández Cruz. Héctor Camilo Mora Morales. Eidy Genoveva Vargas Arroyo. Hernando Rozo Rodríguez. Janale Yanez Linares Linares Llerena. Jehan Ali Cabrales. Jonathan Benítez Daza. Juan Camilo Mendoza Giraldo. Juan Pablo Félix Iturralde. Leonel Eduardo Alcántara Quintero. Livia María Renza Roa. Lourdes María Álvarez Dulcey. Luis Alberto Sánchez Ochoa. Luz Fernanda Hoyos Cadavid. Maribel Elías Torres Ramírez. Maribel Elías Torres Ramírez. Meri Francés Guevara del Rosario. Maribel Elías Torres Ramírez. 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 Ramiro Adolfo Gallegos Sánchez. Sara Luciana Sabat Rodríguez. Y cierra esta promoción del Máster en Administración y Dirección de Empresas, Sebastián Burítica Gómez. Pues un fuerte aplauso para todos los titulados. Enhorabuena a todos los titulados. He visto que alguno ya le daba su tarjeta profesional a nuestro invitado José Antonio León. Estaba muy bien, adelantándose. Vamos a ir cerrando este acto. Y es momento de escuchar las palabras que nos va a dedicar el ilustrísimo y magnífico rector de este Real Centro Universitario Escorial Maracristina, el padre Edelmiro Mateos. Un aplauso para él. Muchas gracias. Buenas tardes, querido amigo Pablo Martínez Echevarría, director general de UD Business School. Enrique, amigo Enrique Castelló, consejero académico de UD Business School, catedrático de Economía de la Empresa de la Complutense, antiguo alumno de este Real Centro Universitario, por el que nos sentimos por eso especialmente orgullosos. También conferenciante José Antonio León, director Peugeot de España, don Oscar Zapero, director académico de UD Business School, profesores, profesoras, alumnos y alumnas de UD Business School, familiares de los alumnos y amigos todos, de nuevo buenas tardes y bienvenidos a este acto académico de clausura de los títulos en diversas versiones o ediciones, que son especialidades de máster impartidos por la Escuela UD Business School. Ni que decir tiene que es para mí un placer acompañarles en esta tarde, en este acto. Ya nos vimos hace un año, cuando venían llenos de interrogantes, ustedes, en la expectativa a ver qué iba a pasar, a ver cómo lo iban a pasar en este año. Pues ahora aquí nos encontramos celebrando la graduación, la entrega de los títulos merecidos, gracias al trabajo y al esfuerzo que han realizado. Quiero agradecer las palabras también del director general, nuestro director general de UD Business School, de Pablo Martínez, en la que se ha felicitado y les ha felicitado también por alcanzar esta meta que se proponían y que les ha tratado también de inculcar y recordarles que no solamente queremos que sean buenos profesionales, sino también buenas personas, profesionales, con valores, con sentido ético del trabajo, de la vida, de las personas. De manera que muchas gracias, Pablo, y gracias también a nuestro conferenciante, José Antonio León, que nos ha hablado sobre la importancia de la comunicación. Uno siempre está aprendiendo y yo tengo que me queda mucho para aprender, aunque no se lo crean. Digo que no se lo crean porque, en fin, ya no peina uno ni siquiera canas. Me ha gustado escucharle y celebrar con él la importancia que le da a la comunicación, a la escucha. Es más difícil escuchar que hablar y antes de hablar conviene escuchar. Y la importancia que nos ha recordado que tiene la persona en todo trabajo, en toda actividad humana, del tipo que sea. De manera que también muchas gracias por la conferencia y felicidades por sus palabras. Lo mismo al representante de los alumnos, que no ha habido más que ver también cómo se han acogido y cómo ha recogido todo el sentir del grupo. Pues después de decir sus palabras, esa clave que tenía, yo creo que ya estaba todo preparado, o sea, cuando yo termine, todos aplaudirme. No, no es verdad, sino que ha sido realmente una comunicación y una experiencia muy personal, profunda y compartida. Y lo mismo, gracias también al representante del clastro de profesores de Ud Business School, que es la que también compartimos la experiencia de que el profesor no solo es el que enseña, sino el que aprende con los que aprenden, que comparte todo un camino a realizar en esta tarea fascinante también de la formación. Pues para todos también eso, mi agradecimiento y mi felicitación a los que han intervenido antes que un servidor. Ya saben también dónde están, yo a veces me enrollo, como dicen, contándoles cosas aquí de la historia de este centro y demás, pero yo creo que ya me escucharon en otra ocasión. O sea, que este centro tiene más de 120 años de historia. El centro escorial María Cristina, fundado por la que lleva su nombre, por la reina María Cristina, entonces era la reina regente de España, la que después sería la madre del rey Alfonso XIII y así siguiendo las dinastías. Este edificio, aquí se imparten otras enseñanzas de grado. En Madrid tenemos los posgrados, los que compartimos con Ud Business School, el posgrado de acceso a la abogacía, que comenzaremos este próximo otoño, en septiembre también, máster oficial de la Complutense y otras enseñanzas. Pues, como digo, este centro y el edificio como tal forma parte de este gran monumento, de esta maravilla, decían antes, la octava maravilla del mundo, que es el Monasterio del Escorial. Yo creo que tuvieron la oportunidad de visitar, por lo menos, algunos de los rincones más escogidos, más encantadores, ¿no? Les han llevado por esos lugares, ¿sí o no? No, me quedan con cara, sí, algunos. Pues todavía, si no han visto alguna parte de la Galería de Convalescientes, me lo dicen, yo se lo enseño después, enseguida. Indudablemente, pues eso significa que estamos aquí y que los que nos dedicamos a esta área, pues arrastramos o somos testigos de toda una tradición, me refiero aquí en esto todo el enclave y el Monasterio del Escorial, una tradición formadora, de profesorado, una tradición religiosa, somos agustinos, agustinos con una larga también historia de dedicación a la formación de los niños, de los jóvenes, en educación infantil, secundaria y universitaria. Me ha encantado escuchar que vienen, además de españoles, que siempre hay una buena representación, pero de Colombia, de México, de Perú, de Honduras, que bonito escuchar de por ahí. Yo dije, a ver si alguien me dice que viene de Panamá, porque ha habido en algunas ocasiones, esta vez se nos ha escapado, pero Colombia y Panamá, pues estoy siempre muy agradecido porque allí viví varios años y nunca olvidaré lo que he aprendido y lo que se me ha quedado en el corazón de estos países, en general de todos los países latinoamericanos, porque es muy grande el continente sudamericano, muy grande, pero hay muchas semejanzas con sus diferencias y una de las más semejanzas es un pueblo, las gentes entrañables, acogedoras, muy acogedores. Eso también a nosotros nos enseña, les agradecemos mucho por eso, que vengan aquí, que confíen en nosotros en una formación post-universitaria o de posgrado, porque también podemos aprender mucho de nuestros países hermanos. Como les decía, pues seguimos nuestra escuela agustiniana, en la que San Agustín cree que naturalmente la formación de la persona es lo primordial, tiene que aprender muchas cosas, aprender cosas, pero sobre todo aprender a ser persona y nosotros en nuestro trabajo tratamos de considerar a la persona como el centro de nuestra ocupación, no sé si es adecuado también decir, de nuestra preocupación y de nuestra ilusión. Siempre los alumnos, las alumnas en los distintos niveles queremos, no sé si siempre lo logramos, pero desde luego ese es nuestro punto de partida y apoyándonos en San Agustín. Por toda esta tradición nuestra y este pensamiento nuestro de humanismo cristiano, pues nos alegramos compartir la formación de posgrado, estos másters que en distintas especialidades habéis recibido con la escuela EU de Business School, porque compartimos esta misma filosofía sobre la persona, sobre la formación y sobre la trascendencia del ser humano. Después de contarles estas cosillas, he guardado para último lugar lo más importante y es que quiero felicitarles muy cordialmente y sinceramente a cada uno y a todos juntos por haber alcanzado, haber logrado la meta que se proponía. Felicitarles por haber tenido esa inspiración de escoger entre tantas ofertas que probablemente les llegaban, pues escoger el haber hecho, hacer un máster aquí en España, en Madrid, en EU de Business School y que están hermanados con ese centro que dice que está en el Escorial, ese centro tan antiguo del siglo XVI donde hay unos frailes viejos y ya, pero me alegro que hayan escogido esto y yo creo que no se arrepentirán, aunque alguna vez seguramente les ha venido la tentación de decir ¿dónde me metí yo? Eso suele ocurrir como a la mitad del curso o por ahí, empieza uno a pensar, pero ¿habrá valido la pena? Seguro que ahora todos tienen una contestación mucho más clara y afirmativa y positiva. Ha valido la pena, ha valido la pena y no me arrepiento de haber hecho esta decisión, sino todo lo contrario. ¿No es verdad? Ah, bueno. Que no se les ocurra decir otra cosa. Seguro que, como les han recordado, también han aprendido mucho en el aula, en el aula, en la formación académica, pero han aprendido mucho, tanto y más, todo, completa, pues, en el trato interpersonal, coincidiendo con personas de distintos países. Eso enriquece muchísimo. Le hable uno la mente y se da uno cuenta, cuando nosotros salíamos de aquí, de España y volvemos, se da uno cuenta que el mundo no terminaba, como se dice en los Pirineos, por eso, ¿eh? El mundo es mucho más que el mapa reducido de nuestro propio país, sino que tenemos, estamos todos, formamos parte de esta aldea global, en la cual hay un intercambio y un aprendizaje y un enriquecimiento mutuo. De manera que, por todo eso, por haber alcanzado el objetivo, por todas las experiencias que han recibido tan gratificantes y tan enriquecedoras, les felicitamos y les deseamos que realmente esto sea verdaderamente provechoso también para el resultado después profesional. No puedo terminar de decirles algunas palabras sin recordar algunas, como pildoritas, algún pensamiento de San Agustín. Decían que se suele comenzar el discurso, las palabras, con alguna cita o terminar, pues, a mí se me ocurre, entre medias, más bien terminando. San Agustín, yo creo, primero les invito a conocerlo. San Agustín es un santo del siglo XVI, pero tiene escritos que son plenamente vigentes para el mundo actual. Yo creo que es el gran psicólogo, el mejor conocedor del pensamiento de la psicología de la persona. El libro maravilloso que ha escrito, me perdonan si a lo mejor abundo en esto, pero se lo aconsejo porque creemos que realmente enriquece al hombre. El libro más maravilloso que se ha escrito después de la Biblia son las confesiones de San Agustín, las confesiones de San Agustín, en el que relata su vida. Pero es que es tan bonito que no es que relate su vida, sino que cuando uno lee esas páginas, se siente uno muy reflejado en esas experiencias del personal. Bueno, pues este San Agustín, pues dice cosas como esto. Y yo creo que ustedes que se preparan para ser directivos o para trabajar en una empresa, en un equipo, dice, no busques puestos de mando si no estás dispuesto a servir. Es decir, ya se acabó esa figura del empresario, del director, de aquí yo estoy, aquí yo mando y aquí ordeno, ordeno y mando, que decimos, sino el que se crea y quiera ser importante, comience por querer ser verdaderamente servidor de las personas que tiene con él. Me ha encantado, le enseñaba, perdonaba, porque me ha encantado cuando escuchaba a nuestro conferenciante que lo que es fundamental, es lo que es primordial, tener a la persona como centro de toda vuestra preocupación de actividad, de vuestra visión empresarial, profesional, etcétera, etcétera. Y digo porque se me ocurría, después de reflexionar y recibir y felicitar a tantos grupos como el vuestro, pues pensaba yo, no hay empresa, ni pequeña, ni grande, ni de más nombre o renombre que otras, que se precie de ser modélica, que sea como debe ser, si en ella no prima la persona por todo, ante todas las demás cosas. Entonces, yo creo que con eso también, si tienen presente estos ciertos criterios, no andarán mal, andarán siempre por el camino correcto. Dice también San Agustín, ten como miembros de la familia a los que están bajo tu potestad, bajo tu autoridad. Me encantaba escuchar una vez uno de los conferenciantes en otra ocasión que decía, hablaba no él, sino hablaba de una tercera persona, en directivo también de una gran empresa, dice, yo cuando estoy realizando mi trabajo no me olvido que estoy trabajando no con 1.200 personas, sino con 1.200 familias, es decir, con 1.200 personas que son cabezas de familia, que tienen unas ocupaciones, unas preocupaciones, unos problemas, unas necesidades. De manera que coincidimos plenamente, quiero coincidir con lo que se les ha dicho ya antes, estoy totalmente de acuerdo y ténganlo como principio y criterio de su vida. Escuchar, ser sensibles, ser dialogantes, tener sentido de colaboración, nada de rivalidad, nada de zancadillas en la tarea en el equipo empresarial, porque eso hoy día, además de estar fuera de moda, es que conduce al fracaso. Personal también y de todo trabajo que se proponga. No les canso más ni les entretengo más, sino repetir lo que desde el principio he querido decirles, felicidades, enhorabuena a ustedes y a las familias, sus familias, los que pueden acompañarles aquí y los que estén un poquito más lejos. Ellos también han hecho un sacrificio, un esfuerzo para que ustedes pudieran hacer el máster. Pues a todos les felicito y les agradecemos también que hayan confiado en nosotros. Y continúen ahora, después, la celebración con la velada que está preparada para ustedes. Muchas gracias. Gracias al padre Edelmiro Mateos, rector del Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Como bien ha ido adelantando el padre, estamos cerrando ya este solemne acto y por ello os pido de nuevo que nos pongamos de pie todos para cantar el himno universitario. Os recuerdo que al finalizar el himno podéis lanzar el birrete al aire. ¿Vale? Lanzad el birrete, no el título, que lo tenéis en la mano. ¿Vale? Cuando termine el himno. Lanzad el borde. Lanzad el borde. Lanzad el borde. Lanzad el borde. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!